Música Usted dijo que los estudiantes, las universidades, tienen poder de opinar, pero no de decidir. ¿Por qué lo dice? Porque es que uno cuando es estudiante va a la universidad a aprender, va a la universidad a conocer, va a la universidad a recibir instrucciones y conocimiento, va a la universidad a respetar a sus profesores. Uno no va a la universidad a enseñarle al profesor, ni va a la universidad a reconstruir la universidad. Entonces uno debe opinar, porque en una democracia y sobre todo en un campo universitario se debe opinar, en un campo universitario uno debe tratar de expresar sus puntos de vista, pero la decisión, la decisión, uno la decide el día que se matricula, uno decide pasársela al profesorado, la decisión sobre la organización de la sociedad. Música